Bienvenidos a la pizzería Freddy's marchando un pedido especial con extra de secretos terroríficos. Mientras sale del horno dad a me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita, si no queréis que Freddy os haga una visita esta noche. Estos son los 25 secretos increíbles de Five Nights at Freddy's. Los protagonistas de Five Nights at Freddy's están basados en los animales robóticos de los restaurantes, que se popularizaron en la década de los 70 en Estados Unidos. No importa cuánto empeño le pongan, hagan lo que hagan, estos muñecos nos van a seguir dando miedo. El grito que suena durante el ataque de un animatrónico procede de la película Inseminoid, estrenada en el año 81 y cuyo sonido emite la actriz Judy Jison. No se hizo un copia y pega del grito, sino que se aceleró para que resultara más violento. En la primera versión de Five Nights at Freddy's había un error tipográfico en el periódico que aparece al inicio del juego. En lugar de poner pizzería, ponía pizzería. La comunidad se lo tomó con humor y se puso de moda ir a cenar a las pizzerías hasta que en versiones futuras fue parcheado y corregido. El creador del juego, Scott Cawthon, tuvo bastantes pesadillas con el conejo Bonnie. Soñaba que entraba en su cuarto. Él intentaba cerrar la puerta, pero ya estaba cerrada. Esto terminó repercutiendo en la forma en la que se juega, ya que cuando un robot está en la sala de control, puede que no le veas, pero las puertas no se pueden cerrar, al igual que le ocurría a Scott en su pesadilla. El diseño de Freddy guardaba un secreto que solo los más observadores se darían cuenta. En el modelo 3D vemos que la cara tiene una pequeña zona oscurecida. Si hacemos más intensa este área, aparecerá de forma más evidente la forma de una mano. Ahora hay dos teorías respecto a esto. La primera, que alguien a quien atacó Freddy le puso la mano en la cara, dejándole una marca. La segunda es que antes Freddy fuera el traje de una persona. Y esta mano derecha sería el resultado de quitarse la cabeza del traje. Five Nights at Freddy's no especifica en ningún momento cuando ocurren los acontecimientos del juego, pero hay algo que delata que fue en los 90. Tras una investigación de los fans, el cheque que se entrega al completar la semana de trabajo especifica que se paga 120 dólares. El salario mínimo para este tipo de trabajos alrededor del año 93. Esto es el colmo, encima de peligroso está mal pagado. Scott Cawthon creía que completar las noches con la dificultad de los animatrónicos al máximo era imposible. Menudo iluso. El youtuber Big Bang lo consiguió y demostró que imposible no era. El creador dejó un comentario diciendo que había añadido una tercera estrella a la pantalla de título como logro por completar esta hazaña. La versión inicial tenía un contador de vidas al inicio de cada noche, con un icono de un señor como si fuera un palo. Si las vidas llegaban a cero, tenías que empezar desde la noche número uno. Esto solo apareció en una versión previa al lanzamiento, aunque todavía puede encontrarse en un gameplay de Scott en su canal de YouTube. La forma de representar las cámaras se intentó que fuera lo más realista posible, y por los datos que se encontraron en el código del juego, sabemos que podría haber sido mucho más preciso, con un mapa de la pizzería al completo, la posición de las cámaras y dónde enfocaban. También es posible activar un rastreador en los trucos del juego, que hace que veamos dónde está cada uno de los robots. Scott Cawthon quiso primeramente que Freddy no fuera un personaje que se moviera. Estaría quieto durante toda la partida, y lo veríamos solo cuando perdiéramos. Suponemos que esto quitaría protagonismo al oso, dejándole en un segundo plano, así que al final se movió como el resto de robots. En Nueva Jersey existe una pizzería llamada Freddy's. Tranquilos que es una casualidad, y si vais a comer allí no habrá robots asesinos esperando a que se apaguen las luces para jugar con vosotros. En cualquier caso, en el boom de popularidad del juego, este restaurante recibió unas 200 llamadas por día preguntando si tenían alguna relación con el juego, y sobre todo si por allí había animatrónicos. En el trailer del juego podemos ver una imagen aún más horrible que la cara que nos muestran los robots. Los robots sin cara, bueno o al menos la de Bonnie. En este vídeo se enseñaba a Bonnie sin la parte delantera de su cabeza, dejando al aire todos los cables y piezas mecánicas, pero sobre todo muchos dientes. Esto nunca llegó a enseñarse en la versión final. La partida personalizada guarda un pequeño secreto si introducimos el código 1987. Al hacerlo, habrá una pequeña animación de Freddy Dorado pegándonos un susto. Esto se debe a que la comunidad dijo que había un final secreto en el juego al introducir esta fecha, coincidiendo con el incidente con el animatrónico de la mordida del 87. Scott Cawthon se enteró de esto, y para hacer un chascarrillo, metió este susto del Freddy Dorado. El periódico que aparece al principio contiene mensajes que Scott quería ocultar. Para ello desenfocó todo el texto de los laterales, pero con un poco de imaginación es posible llegar a entender lo que pone. Bla bla bla, esto no es importante para el juego. Bla bla bla, no es el mejor trabajo para pasar el verano. Y así un mogollón de texto para rellenar el periódico. Chica, Bonnie, Foxy y Freddy son los nombres de los cuatro animatrónicos de Five Nights at Freddy's, pero no iban a llamarse así. Durante el desarrollo del juego no eran más que nombres en clave para referirse a ellos. Iban a cambiarse de cara al lanzamiento, pero al final le gustaron a Scott. Y así se quedaron. Seguro que pensáis que Freddy nació de la perturbadora mente de un psicópata encerrado en una habitación acolchada con un montón de ositos. Pero no, su origen es aún más perturbador. Uno de los anteriores juegos del creador se llamaba Chipper and Sons, un juego infantil protagonizado por animales. Lo mejor que dijeron de él fue que los personajes daban miedo, y como imaginaréis el creador se pilló tal rebote que decidió dar miedo de verdad. Así nació Five Nights at Freddy's. Según cuentan, cinco niños desaparecieron y fueron asesinados en Freddy's Fazbear Pizza. Nunca se encontraron sus cuerpos, pero parece ser que alguien se encargó de dar una segunda oportunidad a las almas de estos niños, y las metió dentro de los animatrónicos. Es por esto que cuando alguno de ellos está cerca, podemos escuchar risas de niños distorsionadas. Además, de forma aleatoria, aparecerá un póster con niños llorando en el pasillo. Muchos creen que los robots se mueven por la noche, intentando vengarse del adulto que los asesinó. Una creencia de la comunidad es que el protagonista sufre alucinaciones, y algunas cosas que vemos durante la noche, no son reales. El Freddy Dorado es la muestra más clara de ello, que aparece en la cabina o en pósters. Y es que físicamente no debería estar ahí. Los póster de los niños de los que os hablábamos antes, y las hojas que narran el secuestro de los cinco niños también forman parte de estas alucinaciones fantasmales. Durante la quinta noche, si invertimos la grabación y limpiamos el audio, descubriremos que se trata de un fragmento del capítulo 8 del libro autobiografía de un yogui, escrito por Paramahansa Yogananda. En él se explica que hay metales que tienen propiedades orgánicas, al igual que los seres vivos. Por lo que si extrapolamos esto a Five Nights at Freddy's, lo podemos relacionar con el hecho de que las almas de los niños asesinados puedan poseer a los animatrónicos hechos de metal. Durante el día entretienen a los niños y por la noche se convierten en robots asesinos. Así nos lo mostraba el tráiler del juego, que tuvo algún cambio respecto a la versión final. Aquí podemos ver a Bonnie corriendo por los pasillos, pero esto no ocurre en el juego. Quizá fuera sustituido por Foxy, el animatrónico que más corre, ya que ni siquiera aparece en el tráiler. Un clásico en la cabina de control, tendremos un póster de los animatrónicos, por si no los tenemos muy vistos ya en las cámaras. Si pulsamos sobre la nariz de Freddy escucharemos el sonido de un peluche. Menudo osito tan mono. La versión de Nintendo Switch puede ser más cómoda porque puedes jugar donde quieras, pero en PC aún es más cómodo. Siendo posible saltar la noche simplemente con un comando de teclas. Pulsando CD y más, pasaremos a la siguiente noche. Nada como una cabezadita con CD y más para un sueño reparador. Foxy es uno de los animatrónicos más especiales. Fue creado durante un trayecto en coche de 24 horas y modelado en el ordenador portátil de Scott. Dice que parece tan desaliñado porque es complicado modelar algo en 3D, dando botas en el coche. ¿Os suena la canción que suena a cuando te pilla Freddy? Se trata de la clásica canción del toreador de la ópera Carmen, pero utilizando un timbre similar al de una caja de música. No conocemos el aspecto real que tiene el protagonista del juego, el que está en la sala de control, pero si os podemos decir el color de sus ojos. En la pantalla de Game Over, Mike estará muerto dentro del traje de un oso con los ojos abiertos, y tiene unos bonitos y redondos ojos azules. Lástima que ya esté muerto. ¿De qué juego queréis que hagamos los próximos 25 secretos? Dejadnos vuestros favoritos en los comentarios, y no olvidéis activar la campanita y suscribiros al canal para no perderos los próximos. Un saludo nintenderos y hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.